El vuelo 110 de TACA, un aterrizaje de emergencia heroico en Nueva Orleans. El 24 de mayo de 1988, el vuelo 110 de TACA se convirtió en una historia de éxito y valentía. Después de perder potencia en ambos motores debido a una fuerte tormenta eléctrica y granizo, el avión tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en un campo de hierba cerca de Nueva Orleans. A bordo del Boeing 737-3T0, llevaba 38 pasajeros y 7 tripulantes, todos los cuales sobrevivieron sin heridas graves. El piloto, Carlos Dardano, el copiloto era Dionisio López, y también había un instructor de vuelo, Arturo Soleil, en la cabina. Los tres fueron elogiados por su pericia y profesionalidad al lograr aterrizar el avión sin daños mayores. Este incidente no solo es un ejemplo de la habilidad y el heroísmo de la tripulación, sino también un recordatorio de la importancia de la seguridad en el transporte aéreo. La causa del accidente fue la ingestión de agua y granizo por encima de los límites en los motores. La Oficina Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, de Estados Unidos investigó el incidente y determinó que la causa fue un fallo en los motores debido a la ingesta de agua y granizo. Este caso fue también recreado en un episodio del programa MADEL, Catástrofes Aéreas. Este vídeo explorará los detalles del incidente, desde la pérdida de potencia de los motores hasta el aterrizaje de emergencia en un campo de hierba. También examinaremos los factores que contribuyeron al éxito del aterrizaje y cómo la tripulación manejó la situación de emergencia. Finalmente, consideraremos las lecciones que se pueden aprender de este incidente y la importancia de la seguridad en el transporte aéreo. La tormenta eléctrica y el granizo. El vuelo 110 de TACA partió de Nueva Orleans con destino a San Salvador a las 12 y 30 del mediodía. El avión había estado en servicio desde 1986 y había registrado más de 5,000 horas de vuelo. Sin embargo, a medida que se acercaba a su destino, la tripulación se encontró con una tormenta eléctrica muy intensa. El avión volaba a una altitud de 13,000 pies, que es más bajo de lo normal para un vuelo a larga distancia. La tripulación decidió descender a 10,000 pies para evitar la tormenta eléctrica. Mientras el avión descendía, la tripulación se dio cuenta de que había granizo en el aire. El granizo es un peligro conocido para los aviones, ya que puede dañar la estructura de las alas y los motores, y también puede obstruir los conductos de aire. Además, el granizo puede fundirse en el aire y convertirse en agua, que es aún más peligrosa si se ingieren los motores. En el caso del vuelo 110 de TACA, el granizo ingresó a los motores y provocó una pérdida de potencia en ambos motores. La tripulación activó los procedimientos de emergencia y comenzó a buscar un lugar para aterrizar. El aterrizaje de emergencia en el campo de hierba Durante la búsqueda de un lugar seguro para aterrizar, la tripulación del vuelo 110 de TACA encontró un campo de hierba cerca del aeropuerto de Nueva Orleans. Aunque el campo estaba lo suficientemente cerca del aeropuerto como para que la tripulación pudiera ver las luces de la pista, el avión no podía llegar allí. La tripulación tomó la decisión de realizar un aterrizaje de emergencia en el campo de hierba, ya que era la única opción para evitar un accidente más grave. El capitán del vuelo era Carlos Dardano, un piloto salvadoreño con más de 13 000 horas de vuelo, que sólo tenía visión en un ojo debido a una herida de bala que sufrió siete años antes durante la guerra civil en su país. Su copiloto, Dionisio López, también tenía una amplia experiencia de vuelo. Además, había un instructor de vuelo, Arturo Soleil, supervisando el rendimiento del nuevo 737 en la cabina. El avión aterrizó con éxito en el campo de hierba, deteniéndose a unos 300 metros de la carretera más cercana, sin causar daños graves al avión ni a las personas a bordo. Aunque hubo siete heridos leves entre los 38 pasajeros y los siete tripulantes, todos pudieron salir del avión por las salidas de emergencia y caminar por el campo de hierba hasta la carretera para recibir ayuda. La pericia y la profesionalidad de la tripulación. El aterrizaje de emergencia del vuelo 110 de TACA fue un acto heroico de la tripulación. La tripulación fue elogiada por su pericia y profesionalidad al lograr aterrizar el avión sin daños mayores. El hecho de que todos los pasajeros y la tripulación salieran ilesos del avión es un testimonio del arduo trabajo y la dedicación de la tripulación. El piloto, Carlos Dardano, es un ejemplo de la habilidad y la determinación de la tripulación. Dardano era salvadoreño y tenía solo un ojo por una herida de bala sufrida en su país. A pesar de esta discapacidad, Dardano demostró su valentía y habilidad al aterrizar el avión en el campo de hierba. También es importante destacar la colaboración de Dionisio López y Arturo Soleil, quienes ayudaron a Dardano durante todo el proceso. Lecciones aprendidas El incidente del vuelo 110 de TACA es un recordatorio de la importancia de la seguridad en el transporte aéreo. La tripulación del vuelo 110 de TACA actuó de manera responsable y profesional, lo que permitió que todos los pasajeros y la tripulación salieran ilesos del avión. Este incidente también pone de relieve la importancia de la formación y el mantenimiento de los aviones. Los pilotos y la tripulación deben estar capacitados para manejar situaciones de emergencia y mantener sus habilidades actualizadas en todo momento. Además, los aviones deben ser revisados regularmente para detectar posibles problemas antes de que se conviertan en una amenaza para la seguridad. Por último, este incidente destaca la importancia de la comunicación en situaciones de emergencia. La tripulación del vuelo 110 de TACA trabajó en equipo para aterrizar el avión de manera segura. La comunicación clara y efectiva entre los miembros de la tripulación fue esencial para tomar decisiones informadas y tomar medidas para garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación. El incidente fue investigado por la Oficina Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, de Estados Unidos, que determinó que la causa fue la ingestión de agua y granizo por encima de los límites en los motores. Como resultado, se han implementado medidas para prevenir este tipo de incidentes en el futuro. Gracias por ver nuestro vídeo. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro contenido tanto como nosotros disfrutamos creándolo. Si te gustó este vídeo, por favor dale me gusta, compártelo con tus amigos y familiares, y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nuestros próximos vídeos. Con tu apoyo, podemos seguir creando contenido interesante y entretenido. Gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.